Muy bien, vamos a estar reaccionando al nuevo trailer de Spider-Man a través del Spider-Verso Que acaba de salir el trailer el día de hoy Entonces bueno, vamos a reaccionarlo, ya saben que todos nos vemos en directo por mi canal de Twitch Tienen las en la descripción para que se pasen con toda esta gente Entonces a ver, vamos a ver Oh, no se escucha, que pendejo Ahí está, perdón Comienza, ahora Chad, se marearon en la primera, en el Spider-Verse Into... Spider-Man Into Spider-Verse 1 Yo me mareé un poquillo, eh Me mareé un poquillo yo Sony Columbia Pictures Animation Marvel, no, bueno, ya di todo lo demás de una vez ¿Perdes en HD? Sí A la verga, se ve re viejo el cabrón What the fuck, pues ¿cuántos años pasaron? Hola Soak, ¿qué andas luego, gamer? ¿Qué tal? ¡Ah, mío! ¡Ah, la mierda! Se ve, se ve re grande, ¿no? Ya se ve como de 25 el güey ¿Chades era la tía May? Es que no me acuerdo, eh Esa es la tía May, ¿o no? No, ¿verdad? Hola, ¿qué andas, Dami? ¿Qué tal? La ciudad se ve muy épica En esa animación, eh Se ve God Nueva York El tipo parece jugador de básquet, eh Eso sí ¡Ah! ¡Ah! ¡Stanley, man! ¡Yo me la creo! ¡Están ligados! Uy Deber que se sienta aceptado Donde sea que quiera estar O si quiere salir al mundo Para hacer cosas espectaculares ¡A la madre! Nada más, niño ¡Oh! Pero lo que más me preocupa Te quiero, Miles Es que ellos no te cuiden Como nosotros No ¿Quieres salir? Vayas a donde vayas Tienes que prometerme Que vas a cuidar a ese niño Por mí Y que nunca olvide De dónde viene El tipo se anda paseando Por los multiversos De chill De chill y willy Y que nunca dude De que lo aman ¡Ah! Y que nunca deje Que nadie Le diga Que no pertenece En ese lugar ¡A la mierda! 3000 multiversos Se abrió ahí Prométeme eso Miles Lo prometo ¡Lo prometo! ¡A su madre! Gracias Darko por el suelo ¿Crees que eres? ¿En serio? ¡Uh! Sí, supone que somos los buenos Los somos ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡Qué coche de eso! ¡Oh, shit! ¡Ah, mío! ¡Se ve muy épico! ¡Se ve muy épica Esa animación! ¡Refacha, man! Oye, pero ¿cuándo sale? No, no, no ¿No decía fecha exacta? Nada más dice 2023 Bueno, ni modo A esperarnos